Se llama y cómo se manda el gusano Dice un, dos, un, dos, tres, cuatro Bueno, ajá Ahora le voy a enseñar Ajá, cómo se manda el gusano El gorro de Purga Ey Ahora les voy a enseñar Cómo se manda el gusano Se levantan las manos Las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba, esas manos arriba, arriba, arriba las manos, eso Y haciendo un movimiento sensual Ey Ahora les voy a enseñar Cómo se manda el gusano Se levantan las manos Y haciendo un movimiento sensual Las manos arriba. Maritas arriba. Maritas arriba. Las manos arriba. 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 Y todos a bailar. Y como se manda el gusano. El gusano se manda así. Se manda así. Así, 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 así. Muele gusano. Muere gusano. Muere gusano. Muere gusano ¿Y cómo se mata el gusano? El gusano se mata así Así, así, así Muere gusano Muere gusano Muere gusano Muere gusano ¡Eso! 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 ¿Y cómo se mata el gusano? El gusano se mata así Se mata así Se mata así Así, así, así Muere gusano Muere gusano Muere gusano Muere gusano Muy bien Para todas las sillas sexys Ahora me llevo Y ya nos vamos Anderrita Muchas gracias Adiós Gracias Muchas gracias Muchas gracias Las informaciones más importantes